Hola que tal amigo de YouTube, se bienvenido a este tu canal donde te voy a estar enseñando a como jugar Warzone Mobile en tu celular Motorola OneFusion Así es, en este celular yo lo he podido jugar tranquilamente y va muy bien, así que sin más que decirte, vamos al lío Las características muy esenciales que debe de tener tu celular, en especial en Android, es tener 4 GB de RAM como mínimo Yo sé que el Warzone Mobile va a aceptar celulares de 3 GB de RAM, pero en mi caso con este de 4 GB de RAM va realmente muy estable Las aplicaciones que vamos a requerir las vamos a obtener de la Play Store, la cual es esta de aquí, la xapkinstaller, la bpn.lat Basta con buscarlas, en este caso es esta de xapkinstaller, esta que está aquí, y después de esa vamos a descargar esta de la de bpn.lat Ahora el paso siguiente que tenemos que hacer es muy fácil, también es irnos a nuestro navegador de preferencia, en mi preferencia es Chrome Y vamos a escribir Warzone Mobile APK, una vez estando aquí, donde vamos a entrar es aquí, en este que dice apkpure.com Y estando en esta página lo que tenemos que hacer es bajar, y en esto donde dice descargar APK le vamos a dar click Y una vez estando aquí lo único que tenemos que hacer es bajar una vez más, hasta esta parte donde dice descargar xapk Y le vamos a dar click, nos saltamos el anuncio y una vez más le daríamos en descargar APK Le vamos a dar de descargar de todos modos, y acá arribita nos va a aparecer que ya se nos está descargando Esto llega a tardar, aquí en el caso tengo un buen internet, entonces me va a descargar muy muy rápido Una vez hecho eso nos regresamos al escritorio de nuestro celular, y ahora el primero que vamos a abrir es el xapk installer Seleccionamos estas dos de install packet y file access, no sé si se diga así, no sé en inglés, pero seleccionamos estas dos Y después seleccionamos esta de install xapk files, esta en verde, después nos marca estas dos Lo que tenemos que hacer es en este de automático, lo vamos a seleccionar, y una vez estando aquí solamente le vamos a dar aquí en descargar O sea en la flechita, en esta parte en verde, nos va a llegar a aparecer a lo mejor algún comercial, te lo tienes que comer claramente Y ya después lo eliminas, va a estar cargando por un buen rato, esto sí te lo puedo decir, depende también del celular Puede que descargue muy muy rápido o bien tarde algo En dado caso que te llegue a salir un error, lo que tienes que hacer es salirte de todo esto En mi caso te recomiendo que reinicies bien tu dispositivo y vuelvas a iniciar la acción que te acabo de enseñar ahorita Para que no tengas problemas en la descarga, de igual manera si llegaras a tener algún problema con la descarga No te preocupes porque voy a traer otros métodos para descargarte el Warzone Mobile en tu celular Android Se tardó algo, pero no tanto realmente como alrededor de unos dos minutos más o menos Pero ya me apareció aquí, lo único que tenemos que hacer ahora es darle en instalar Y ahora sí, ya te va a instalar el juego como tal Te puede decir aquí que ya está instalado, te vas a salir Y una vez que te salgas ya vas a tener el icono Ya sea en tu inicio o bien donde tienes todas tus aplicaciones Ahí te va a aparecer el Warzone Mobile Antes de abrirlo, espérate Una vez hecho eso ya tenemos instalado el Warzone Mobile Entre comillas porque todavía faltan las actualizaciones Pero todavía no abras el juego como tal Y como te darás cuenta, bueno yo ya lo tenía Pero estos son los pasos que tienes que seguir Ahora el que tienes que abrir antes del videojuego como tal es el VPN.lat Lo que tenemos que hacer es solamente abrirlo Y una vez también te vas a comer comerciales, claro que sí Porque estos programas son gratuitos Lo que tenemos que hacer es seleccionar la parte de acá abajo Buscar Chile Y lo vamos a seleccionar Aquí nos van a aparecer varios servidores Realmente cual sea es el que te va a ayudar Pero en especial yo siempre es con el de hasta arriba Lo vas a seleccionar Obvio te vamos a tener que comprarnos un comercial Y ahora lo que tenemos que hacer es darle aquí en conectar Y listo señores y señores Ya estás conectado con una VPN de Chile Ahora sí lo que tenemos que hacer Vamos a cerrar todas estas Y ahora sí queda nada más que abrir el Warzone Mobile Señoras y señores Aquí lo tienes Ya está iniciando tu Warzone Mobile Recuerda que si esto no te llegara a ayudar a ti Déjame en los comentarios brother A mí no me funcionó esta Y vamos a buscar entre todos otras soluciones Porque sí las hay Y las voy a estar trayendo a este tu canal Pero sí esta fue la que más funcionó En varias personas que yo conozco Y realmente es la que más vale la pena Acá abajo en la descripción Te voy a estar dejando mi canal de Twitch Para que me vayas a seguir allá Ya que te lo agradecería muchísimo Por si te quieres en ir a las partidas O en un PvP Lo que tú quieras brother Acá abajo te lo dejo brother Y así Le vamos a dar X Me la doy la vuelta Ahí está Mira brother Mira brother Qué bonito se ve No queda más que buscar una partida Si te das cuenta Dice que está en 197ms Así que probablemente no te pueda conseguir Pero es mentira Si te consigue Ya que hay muchas personas Que ya están haciendo este método Que te estoy enseñando Y así que te va a emparejar con ellas Y no vas a tener problema De un mal emparejamiento Te lo muestro de esta manera Ya que cuando lo pongo en la PC Pues se me ve trabado el juego Pero si te das cuenta Realmente Este Pues va fluido el juego Aquí nos podemos dar cuenta Que realmente El juego va realmente fluido Me voy a aventar más Para caer más rápido Lo que sí Que en la cinemática Del helicóptero Y en la del Gulag Si se llega a trabar Pero solamente la cinemática Dentro del videojuego Ya como tal No se ve trabado como tal Si te estás dando cuenta Espero te esté pudiendo enseñar bien Porque no estoy viendo Si en la webcam Se esté viendo completamente Pero mira Aquí voy Voy a correr bien Vamos a entrar a una casa Rápido para Claro A ver A ver En esta casa No sé si te esté enseñando Bien como tal El juego Pero lo que quiero que veas Es que hasta dentro de una casa El videojuego va fluido En un Motorola One Fusion De 4 GB de RAM Sin nada más que decir Mi nombre es Jay Te dejo estos otros canales Para que los pases a visitar Y pues nada Saludos Y bye